Hola, Robinson. Roberto, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. ¿Tú sabes algo de Bitfinex? La casa que hackearon. La casa que hackearon. Mira, cuando se habla de Bitcoin, hay como varios casos. Entonces, la parte legal y la parte que sí, de terrorismo. Y hay varios, digamos, casos icónicos. Y uno de ellos está ahorita caliente. Yo creo que es más importante. Y tiene que ver algo con Bitfinex. ¿Sabes de cuál se trata? Bueno, a Bitfinex le robaron una cantidad muy importante de Bitcoins. Y entiendo que hace unos días capturaron a las personas. Sí, vamos a ver de qué se trata. Porque yo creo que es uno de los casos, como te digo, más importantes. No solamente por el caso en sí, sino otras consecuencias alrededor del mismo. Resulta que así como vemos aquí en el Wall Street Journal. Ilia Lichtenstein, un ruso, por cierto, un hacker, dice que es un hacker, sustrajo unos bitcoincitos. Unos poquitos. Unos poquitos de esa cuenta, ¿no? Pero qué pasa aquí, bueno, le abrieron un juicio, lo detuvieron por conspiración de lavado de dinero, etcétera. Y me llama la atención porque básicamente ves que la noticia es la misma. Estos son fotografías, capturas de pantallas de información, de páginas de noticias. Más o menos lo mismo dice, lo agarraron a él y a su esposa. Cerca de 3,6 billones de dólares hackeados. O sea, ya estamos entrando ya en las sumas, en los detalles. Pero bueno, Washington Post, Quartz. Aquí está la esposa de este señor. Aquí vemos que tienen la pareja, la agarraron con 4,5 billones. Son cosas que todo el mundo puede ir viendo. La noticia, te llaman la noticia. Pero lo interesante, en Forbes ves la misma fotografía de cuando las personas hacen un proceso allá. Pero cuando ya tú te consigues que la página que da la información no es la de una, la de un portal de noticias, sino que es el Departamento de Noticias de los Estados Unidos, ya la información ya es más oficial. Y en efecto, aquí dice, ahí no aparece la fecha, de no, es el Twitter. Dos personas arrestadas por conspiración en lavado de 4,5 billones de dólares, robados a un sitio que es Bitfinex. Lo interesante aquí es que, bueno, ellos robaron 4,5, pero el gobierno, el Estado americano, este, captura y confisca el equivalente 3,6 billones. Interesante porque aquí tú puedes abrir la página y te lleva a la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Que a diferencia de otros lugares, tú puedes bajar allí los escritos, las acusaciones, las demandas, las peticiones, la explicación del caso y nos conseguimos cosas como esta. ¿Qué podemos ahí entender de esta, de esa sección, no de la noticia? Porque esto no lo saqué yo de una noticia, esto lo saqué yo del escrito del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre este caso. Fíjate, en el, en ese escrito legal, lo que están diciendo ahí es que en 2016, efectivamente, esta pareja, sospechoso, todavía no son culpables, digamos, pero se supone que esta pareja implicada sacó de Bitfinex, logró hackear el sistema, logró romper la seguridad del sistema, como lo dice Jim, y transfirió de manera no autorizada, no muchos, apenas 119.754 Bitcoins, desde las wallets de la víctima, en este caso Bitfinex, que no está mencionado allí, a una segunda wallet, de manera, de manera irregular, por supuesto. En ese momento, el robo era por 71 millones de dólares, pero debido al aumento del precio del Bitcoin, esa misma cantidad de Bitcoins, en este momento representa 4.500 millones de dólares. 4.5 billones, claro que en español son millardos. Millardos, 4.500 millones de dólares. Aquí lo interesante es que, bueno, son dos mil y pico de operaciones, la sacaron. ¿Por qué vemos esto? ¿O por qué me llama la atención el caso? Sí, fue robado. No, agarraron a esta persona y lo sacaron allí. Ahí, por supuesto, no cualquiera hace eso. Cuando digo no cualquiera, no basta con ser una mala persona y un ladrón. Trato de tener unos conocimientos muy específicos para poder romper la, digamos, la protección de data que está allí, o sea, los sistemas de seguridad de data. ¿Qué hace o qué persona pudiera tener conocimientos de eso? ¿Un programador o un... Bueno, sí, en términos generales, lo que popularmente conocemos como el hacker, ese hacker es esa persona que está en un sótano en alguna parte de algún país del este, en realidad no es tanto así. Son jóvenes muy talentosos. Normalmente estudian computación, ciencia de la computación, informática, redes, que utilizando su conocimiento y muchas herramientas libres que hay actualmente, pues se dedican a intentar entrar en los sistemas algunas veces y sobre todo las primeras veces cuando son muy jóvenes por temas de diversión y por temas de ego. Pero luego, ya cuando están implicados en este tipo de casos, bueno, son personas que obviamente están buscando un beneficio económico. Bueno, ya en general, estas redes son redes de alta tecnología, son un crimen organizado. O sea, no son una parejita, o sea, pudiéramos poner en duda que fueran esas parejitas, como un Bonnie and Clyde digitales, pues. Bueno, no tengo ningún elemento para ponerlo en duda, o sea, podrían ser ellos dos solos, pero lo que te trato de decir es que en términos generales, los ataques masivos de este tipo y de otros tipos, como los Ramsomware y otros tipos de ataques digitales, sin duda alguna ya está determinado internacionalmente que son laboratorios, son conjuntos de personas que una sola persona muy talentosa es incapaz de hacerlo, porque tienes que tener conocimientos de redes, conocimientos de seguridad informática, conocimientos de programación, dominar las diferentes tecnologías. Por ejemplo, esta aplicación que hackearon probablemente se soporte, por decir algo, una base de datos marca A, otros tengan la base de datos marca B. Y necesitas todo eso para poder... Tienes que conocerlas, entonces normalmente no es una sola persona, sino que son grupos de personas, repito, que son muy talentosos, pero así como en el pasado hubo gente muy talentosa que se dedicaba al robo físico de bancos, entonces gente muy talentosa que con mucho menos riesgo intentan vulnerar la seguridad informática. No es la primera vez que ocurre. Yo hubo un caso muy famoso en Japón, creo que en el 2013, con Mondogs, que le robaron también una cantidad impresionante de millones, y bueno, hubo que hacer una serie de operaciones allí. En estos casos, como estos son servicios, digamos, que están registrados en esos países, en el caso de Mondogs, era en Japón, este en Estados Unidos, Bitfinex, digamos, hay cierta protección hacia las personas, pero eso no significa que las personas igual no vayan a perder sus activos. Hay varias cosas que quiero poner aquí, porque a lo mejor podemos deshojar si son mitos o son realidades. Una, de que Bitcoin es hackeable. Eso se me ocurrió ahorita porque ya hemos compartido. No, mira, que no te pueden hackear. Yo quiero tus apreciaciones sobre si lo que es hackeable es Bitcoin o no, o esto. Hay otro tema también interesante que es, ah, pero es que Bitcoin se utiliza para el terrorismo, para que como eso nadie quiera saber quién es, por eso es que las mafias y la gente que mata niños y todo se hace allí, porque a mí no nos pueden descubrir. Y la otra también es, que se la vamos a desarrollar más adelante, no sé si Bitfinex, creo que estaba en Islas Irgenes Británicas, pero después está controlado el tema de las jurisdicciones, porque no es lo mismo que a lo mejor yo entre en una plataforma, es más, lo de la plataforma nos va a explicar la diferencia por qué Bitcoin o las plataformas, que la plataforma esté en un país A, un país B, un país C, y la relación con las personas que tienen con la plataforma. Ok, pero no es lo mismo que tú interactúas directo con la plataforma de Bitcoin que a través de esta de intercambio. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esas tres dimensiones? La primera, hackeabilidad o no de Bitcoin. Dos, eso se utiliza para estar siempre escondido y por eso hasta cabezas nucleares se venden allí. Y tres, hasta la parte de los estados y por qué están estas jurisdicciones aquí o en otras no están jurisdicciones. Ajá, Roberto, fíjate. Voy a empezar con la segunda de tus preguntas, que es el tema del agua de dinero, el uso del terrorismo, etc. Hace algunos meses atrás dictamos una clase para el doctorado de Economía, si recuerdas, en la Universidad Central. Y una de las cosas que le pedíamos a los estudiantes era, en vivo, que estudiáramos algunos documentos. O algunos tenían que ver, la fuente era las Naciones Unidas. ¿Cuánto es el estimado, el estimado en dólares a nivel internacional del uso del sistema financiero internacional para el crimen organizado? Y en orden de estos lamentables sucesos están el tráfico de drogas, el tráfico de armas, perdón, tráfico de drogas y tráfico de personas. Esos, digamos, son los grandes negocios del crimen organizado internacional, lamentablemente. Cuando eso se pone en las proyecciones de las Naciones Unidas y de otra, de la Interpol y de otras organizaciones internacionales, el monto que se supone, que se supone, por supuesto, que se maneja en el sistema financiero internacional proveniente de esos negocios, en ese momento era algo así como 104, 105 veces superior a toda la capitalización de Bitcoin que había en ese momento, cuando dimos la clase. ¿Qué te ilustro con esto? El crimen organizado no necesita el Bitcoin. Es decir, los esquemas financieros, la ingeniería financiera de estas grandes megaempresas, conglomerados internacionales que se dedican a estas actividades ilícitas, son de tal magnitud que si ellos quisieran comprar todos los Bitcoins para operar solo en Bitcoin, digamos, el precio se iría por las nubes. No hay tantos Bitcoin como para satisfacer esa demanda. Es más, no hay tantos Bitcoin como para comprar dos portaaviones a nivel internacional. Entonces, digamos, hay un cierto mito de que el Bitcoin es una cuestión que solamente para... Y ya vamos a revelar otras cosas. Tampoco es... En primer lugar, no es necesario el Bitcoin para esas cosas. Y en segundo lugar, el mercado de Bitcoin es un mercado que tiene una parte abierta y una parte privada. En la parte privada, tú y yo podemos transar Bitcoin directamente de la red Bitcoin sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Si yo en esa transacción me equivoqué y perdí mi dinero, lo perdí, no tengo a quién reclamarle. Es decir, no hay una jurisdicción específica en eso. Esa es la parte privada, la que se llama peer-to-peer. Y en ese aspecto hay una cierta cantidad del volumen de datos que se conoce, que se maneja así. Este que está, digamos, registrado en los mercados de intercambio. Y que se supone que es un intercambio entre personas. Ahí podría ser que eso sea producto de una actividad ilícita. Y entonces yo te pague a ti por una actividad ilícita, por un tráfico de drogas, armas, lo que sea, una cantidad en Bitcoin directamente a ti. La otra parte, y esa es una parte marginal del mercado de Bitcoin, la otra parte, que es la parte más grande del mercado de Bitcoin, se hace a través de lo que se llaman los operadores, los exchanges. ¿Y qué es un exchange? Es un sitio web, para simplificar la explicación, por supuesto. Es un sitio web donde tú y yo estamos registrados. Imaginemos, en Venezuela, que nos estamos registrando en un banco digital, nos estamos registrando en una de estas plataformas que se han hecho muy populares para intercambio de dinero, cualquiera de ellas, no voy a citar ninguna. Tú y yo nos registramos, en muchas de ellas nos van a pedir una foto, una foto del pasaporte, una foto de un documento de identidad vigente, una dirección física, etcétera. Y nos obligan a marcar que estamos aceptando las reglas. Nosotros leemos esas reglas, normalmente esas empresas están ubicadas en algún país europeo, en Estados Unidos, puede ser que estén en las Islas Vírgenes Británicas, o en Panamá, donde sea. Pero hay una jurisdicción de ese sitio web. A través de ese sitio web, yo me registro, tú te registras, entonces yo no estoy pagando a ti por la red Bitcoin, que es privada, que es entre tú y yo, estoy pagando a través de esa red. Si, por ejemplo, el dinero no te llega a ti, yo tengo a quién reclamarle. O tú tienes a quién reclamarle. Esas operadores están regulados. Como te decía, el Mt. Cox estaba en Japón, esta otra está en jurisdicción norteamericana, si mal no recuerdo, pero hay una cierta regulación. Entonces, si yo te estoy vendiendo armas a ti, y tú me estás pagando Bitcoin, y lo estás haciendo a través de uno de estos wallets, es igual que si lo hiciera a través de un banco. Es posible que te atrapen, y se termine la transacción, como es posible que no. Como es posible que no. El mercado a través de los exchanges es mucho más grande que a través del peer-to-peer, del mercado privado. Con lo cual, ese mito de que la mayoría de los Bitcoins se utiliza en cuestiones ilegales, realmente sería decir que todo lo que está pasando a través de esas regulaciones es ilegal. Realmente, realmente es como tú lo quieras usar. Antes de existir el Bitcoin, ya existían las drogas, existían el tráfico de armas desde hace milenios. Y el billete en efectivo, e incluso ni siquiera efectivo, eso no se hace en efectivo. Eso se hace incluso en componenda con sistemas financieros de Estados. Sin la menor duda. Sin la menor duda. Entonces, eso es para responder tu segunda pregunta. Es decir, cuando la gente tiene aprehensión a utilizar una moneda digital, por esa razón, lo que hay que decirle, señor, se manejan muchos más dólares en Venezuela. Se manejan con total certeza muchos más dólares en el sistema financiero tradicional para estas cosas ilícitas, que es lo que podemos manejar en Bitcoin, que es algo marginal. Entonces, eso es para responder tu segunda pregunta. La primera pregunta tiene que ver con la tercera. ¿De quién es la jurisdicción y cómo funciona? Te lo voy a explicar de manera resumida, por supuesto, de manera sencilla de esta manera. El Bitcoin y otras monedas digitales operan en lo que se llama una blockchain. Y la blockchain opera en computadoras que las personas o las empresas voluntariamente ponen a disposición. Entonces, yo conecto mi computadora a la red de Bitcoin, tú conectas la tuya, miles de personas conectan la suya, los famosos mineros conectan las suyas y tenemos un conglomerado de varios cientos de miles de computadoras alrededor del planeta que están conectadas a la red de Bitcoin. Los datos de las transacciones están en todas las computadoras. No es que están en una sola centralizada en algún sitio, que si explota una bomba, se perdieron los Bitcoin. Una de las cosas interesantes de esta tecnología es que están repartidos entre todas las computadoras. Entonces, yo puedo apagar mi computadora hoy, pero cuando la prenda mañana y se reconecta la red de Bitcoin, se actualiza con las últimas transacciones de las últimas 24 horas y ya yo vuelvo a formar parte de la red. Y además, es voluntario. No tengo que firmar contrato, no tengo que pagar un fee por entrar, no, es voluntario. Entonces, yo coloco mi computadora. Hay decenas de miles de computadoras conectadas en la red de Bitcoin. Esa red Bitcoin, como es de libre ascripción, yo puedo tener lo que sea una billetera digital y conectarme a la red y con mi clave, crearme una cuenta que además es gratuita. Nadie me pide información, nadie me pide una foto, nadie me pide mi real nombre, ni un correo electrónico, nada. Yo me escribo automáticamente, el sistema está hecho para que automáticamente me dé una cuenta y ya con esa cuenta, yo te puedo decir, Roberto, por favor, deposita en esta cuenta y tú me pasas tus Bitcoins y eso lo estamos haciendo tú y yo directamente dentro de la red Bitcoin. Así funciona la red Bitcoin. Es privada, solamente la conocen las personas que tengan acceso a las direcciones. Entonces, yo te doy mi dirección para que tú me deposites. Y tú me depositas. Pero con el cuidado, sí va a quedar ese hash anotado en la red. Eso es importante. En la red, en todas las computadoras va a quedar registrada la transacción. Lo que no queda registrado es que Roberto le transfirió a Robinson. Queda registrado que una dirección número tal le transfirió a esta dirección número tal tantos Bitcoins o tantas fracciones de Bitcoin. Listo. Porque estamos interactuando directamente en la red. Estamos directamente en la red Bitcoin. Pero resulta que para hacer eso, yo tengo que saber descargarme una wallet, conectarme a la red de Bitcoin, saber cómo obtener mi dirección, pasarte a ti de forma segura, verificar en la red. Es decir, tengo que tener un conocimiento tecnológico, no muy avanzado, pero sí tengo que tener un entrenamiento. ¿Por qué existen estos sitios web? Esto es Exchange. Existen justamente porque muchas personas vieron un buen negocio en montar un sitio web y decir, señores, para que usted no tenga que hacer esto, usted regístrese conmigo. ¿Sí? Y yo soy el custodio de sus cuentas. Entonces, las claves las tengo yo. Robinson, la empresa, llamémoslo Robinson Next, yo tengo las claves de mis clientes. Mis clientes se registran, depositan, yo tengo eso en resguardo y cuando Roberto, le voy a transferir a Roberto, yo le transfiero y por supuesto me queda una comisión pequeña o grande, como sea, pero me queda una comisión por el servicio que yo estoy prestando. Pero las claves las tengo yo. Las claves de la red Bitcoin. De la red Bitcoin. Tú tienes también tus claves dentro de esa plataforma intermedia. Entonces, está la red Bitcoin y tú no interactúas directo con la red Bitcoin, sino que yo soy un intermediario ante la red Bitcoin y tus claves las manejo yo. Entonces, yo manejo tus claves ante la red Bitcoin. Si tú quieres manejarte directo con la red Bitcoin, nada te lo puede impedir. Eres libre de hacerlo. Pero por comodidad, por facilidad, lo haces conmigo. Porque además yo te presto otros servicios. Te doy el precio del día, te permito intercambiar entre criptomonedas, te doy facilidades para que tú cambies de tu tarjeta de crédito de un banco a criptomonedas o viceversa. Entonces, cuando tú quieres cambiar tus Bitcoin en bolívares, en dólares, en lo que sea, yo te doy esa facilidad. Entonces, yo te estoy prestando unos servicios y por eso millones de personas se afilian a estos, a estas casas porque les están prestando un servicio. ¿Qué pasa? Si alguien logra hackear mi base de datos y roban tus claves de la red Bitcoin, ya tienen tu clave de la red Bitcoin. Pueden ir directo a la red Bitcoin y sacar el dinero de la red Bitcoin y pasarlo a otra cuenta. Pero no estás hackeando a la red Bitcoin. Están hackeándome a mí que yo estoy guardando tus claves de la red Bitcoin. Es exactamente lo mismo que si tú tus claves de Bitcoin las tuvieras escritas en un papel y llega un ladrón en tu casa, ve el papel, se mete con tus credenciales y te roba el dinero. Es exactamente lo mismo. La red Bitcoin hasta el momento que estamos grabando este programa no ha sido hackeada. Nadie la ha hackeada. No, creo que fue una oportunidad pero ya era, digamos, cuando estaba muy incipiente la red. Creo que porque hay otro tema interesante que es que tenga lo suficiente capacidad de cómputo para que no pueda más del 51%. O sea, yo creo que cuando no ha sido hackeada podemos afirmar de que en estos momentos de cómo está funcionando no ha sido hackeada. No, no. En los últimos años no ha habido ningún hackeo directo en la red Bitcoin. Pero ¿qué pasa? Que para entrar a la red Bitcoin tú necesitas una clave. ¿Sí? Si yo soy un sitio web y yo manejo las claves de mis clientes y a mí me roban las claves con esas claves entran a la red Bitcoin y eso fue lo que sucedió con este sitio. Eso te voy a decir. Entonces, a estos señores, este señor con su vamos para atrás, para acá, a estos señores que están aquí y los llevaron a juicio lo que entraron fue a la red de Bitfinex. No hackearon Bitcoin. No. Obtuvieron las claves de los clientes. Y hicieron todo hace poco. Y con las claves de los clientes. Y mira qué interesante. Todo eso queda entonces ahí grabado. Esto lo saqué yo del propio escrito que presenta, digamos, los acusadores. Eso lo bajas tú de la página del Departamento de Estado y hasta ese dibujito. O sea, tienes la aplicación y te pone aquí. Aquí está muy pequeño, pero básicamente lo que te está explicando es cómo esas transacciones no son 100% porque salieron incluso de la red de Bitfinex a otras redes y otras abiertas. Todo eso queda reclamado. Todo eso queda allí reflejado. Es decir, que incluso si tú entre tú y yo mira, te va a vender esto que es ilegal y tú me lo estás pagando. Eso siempre quedó allí. Basta que entonces me agraigan a mí y mis claves, mis cosas y van a saber que eso yo lo hice y te llega a ti y llega a otra persona porque a lo mejor si tú vendes que eso yo fuegos artificiales en una época de un lugar no permitido sin permiso me vendiste a mí y a otra persona esas transacciones van a quedar allí. Fíjate, quedan en la red Bitcoin pero en la red Bitcoin son anónimas. No tienen por qué asociarse a nosotros. Aparentemente estas personas hicieron eso pero por el volumen tan alto de Bitcoin lo guardaron en sitios donde en esos sitios estaban asociados a sus personas o sea, sus claves. Eso ha ocurrido en el pasado también que la policía ha dado con delincuentes y revistando sus computadoras consiguen las claves para entrar en la red Bitcoin. Entonces hay una asociación directa entre la persona y la clave en la red Bitcoin. Allí si hay otra cosa que ya nos vamos a meter en un campo pues no digo peligroso es que vemos esto fue en los Estados Unidos entonces los Estados Unidos nos están diciendo que agarraron a estas personas ya vieron los wallets ya vieron todo y cómo hicieron ellos para conseguir sus claves y resulta que estos señores él y su esposa aquí los tenemos este los tenemos ¿no? se están escritos se están apellidos se mueven y tienen unos correos electrónicos que están asociados a unas cuentas incluso aquí está Monero etcétera y le llegan incluso hasta consumos particulares en Walmart usaron Gmail y el escrito dice que tuvieron autorización para entrar en el sistema de almacenamiento en la nube de estos señores y vieron unas claves allí es decir que todo lo que tengamos nosotros no es Bitcoin ya no estamos hablando de la red Bitcoin sino en algún servidor de correo electrónico de un buscador de alguna cosa nos están monitoreando nos están viendo nuestras fotos nos están viendo nuestras claves que las tengo ya anotadas nos están viendo y uno no es un ladrón de Bitcoin ni nada pero ahí están las fotos mías de mi carnavale están las fotos mías con las clases están los exámenes míos que yo haga mis notas académicas en una nube o sea es peligroso Roberto eso lo dice la letra pequeña en la mayoría de estos sitios en la nube nos dicen usted acepta los términos y servicios y condiciones del servicio y en la mayoría de estos sitios en los términos y condiciones del servicio dicen nosotros somos un servicio registrado en tal sitio digamos en Estados Unidos en Francia donde esté registrado y ante una requisición judicial nosotros tenemos podemos y debemos cumplir las normas judiciales de esta jurisdicción y sus correos podrán ser vistos etcétera fíjate lo interesante en la red Bitcoin eso no existe pero en los servicios financieros si existe de manera que mis transacciones en los servicios financieros pueden ser confiscados por ejemplo yo tengo mis cuentas pongamos un caso en este caso en este momento lamentable de la historia donde hay un conflicto en Europa por sanciones económicas se le podría obligar de manera judicial a uno de estos wallets a uno de estos sitios web que son de gestión financiera a que sus clientes de alguno de estos países sea Rusia sea Ucrania sea alguno de los países en conflicto se le congele los fondos entonces esos fondos pueden ser congelados directamente ahí no te está metido en la red Bitcoin donde tú no puedes hacer eso pero sí lo puedes hacer con uno de estos operadores y en estos casos no están tocando la red Bitcoin están diciéndole a Uber a Walmart a Hotels.com a Playstation a Sony etcétera están diciendo señores tenemos esta información necesitamos ver los registros que ustedes tienen ahí confidenciales y aquí está la orden judicial si la jurisdicción es suficiente para entrar ahí entonces esos datos están expuestos en resumen todos nosotros que tenemos servicios en la nube tenemos que estar conscientes de qué cosas pueden estar allí y hay algunos servicios internacionales que permiten subir cosas de manera encriptada que incluso aunque hubiera una orden una orden judicial no la pueden desencriptar porque las claves las tengo yo pero esos servicios son muy específicos son bien profesionales tienen sus costos tienen un costo y lo dice la letra pequeña o sea puede ser que no me puedan desencriptar lo que está allí si yo confío que efectivamente la tecnología es la adecuada pero por ejemplo pueden quitarme el acceso o pueden borrar los archivos por ejemplo por cuestiones judiciales entonces eso yo tengo que saberlo tienes que saber que efectivamente lo que tú dijiste no es que no se estén monitoreando de manera activa es que tienen la posibilidad de hacerlo claro pero si está la posibilidad ten la seguridad de que se ejecutará en algún momento cuando digo que la seguridad porque estamos en un momento en el cual hay que repensar incluso a los estados porque lo que hoy era un estado democrático en pocos años pudo haber caído ante una mano de unos malandros lo hemos visto no no desde luego que sí entonces vemos como hay tecnologías por eso cuando hablamos hicimos un paseo sobre bitcoin pero hoy en día también hay posibilidades de almacenamiento distribuido y se paga también como bitcoin etcétera o correos cuando digo privados es que no sea a través de un servidor de esto vemos como como el ciudadano común a veces desconoce me incluyo porque a lo mejor por esta cercanía que hemos tenido tú y yo de los temas uno lo sabe pero es que a veces somos muy vulnerables a lo que eran los principios originarios cuando vemos de los derechos humanos señores quien debe respetarnos son los estados y esos son los primeros obligados pero entonces tienen una espada de amocles que nos pone a pensar como este caso porque estamos a lo mejor ante un cuando digo evidente caso no 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 es que sea evidente pero hasta las noticias nos dicen que estos señores se metieron y nos robaron le robaron esos bitcoin a esa gente ¿no? nos pone a pensar nos puede pasar en cualquiera de nuestros estados tú tienes que saber entonces en qué exchange en qué estado te mete y por eso es que está la importancia de los DeFi también descentralizado son temas que nos obligan a pensar varias cosas fíjate no solamente en bitcoin en otro tipo de transacciones financieras la analogía es muy clara si tú tienes el dinero en un banco y ese banco quiebra o entra en problemas legales lo tienen que cerrar lo intervienen etcétera tu dinero está en riesgo y puedes perderlo esa es una realidad que nos ha ocurrido en Venezuela lamentablemente varias veces en el pasado reciente y que ha ocurrido en otros países es decir pero si tú no tienes el dinero en el banco sino que lo tienes en tu casa no te lo van a quitar no te lo van a robar pero el riesgo es que te lo quiten a ti en tu casa si tú lo pierdes nadie va a responder por ello entonces hay un equilibrio digamos entre la comodidad de alguna manera del servicio que te da alguien que es custodio donde en países en la mayoría de los países hay legislaciones que de alguna manera protegen al cuentaviente por lo menos hasta un monto entonces hasta ese monto si el banco quebró estamos seguros que hay un fondo de garantías que le va a devolver a usted ese dinero aunque no sea el mismo día pero no importa es como un seguro en la mayoría de los países existe una legislación parecida a esa pero si yo no confío en eso y yo me llevo el dinero en mi casa y me roban en mi casa no tengo a quien reclamarle me robaron en mi casa y ahí la responsabilidad cuando damos las clases que decimos mira aquí la responsabilidad es suya en bitcoin exactamente entonces si tú o sea se interactúa directamente exactamente si tú utilizas lo que llamamos una billetera fría la tienes tú en tu casa y te dio el segmento te olvidó la clave no la anotaste nunca no tuviste la confianza dástela a nadie no importa que se queme la computadora hay gente que las tiene impresas y bueno se dañó se mojó y perdiste completamente el acceso ahí perdiste tus bitcoin o tus oneas o tus bienes digitales entonces es importantísimo entender que la mayor parte de las personas va a preferir evitar correr ese riesgo y tenerlo en una de estas empresas donde por ejemplo si se me olvida la clave tengo una recuperación de clave o puedo hacer una llamada telefónica ellos pueden corroborar que soy yo mira soy yo voy a un sitio aquí está mi pasaporte y eso está en las relaciones contractuales que tú celebres y entonces perdí mi clave pero no necesariamente perdí mi dinero pero es un equilibrio lo interesante es que aquí en este caso que tú estás reseñando hoy se ve claramente que lo que consideramos seguro que era la parte del bitcoin estas personas presuntamente implicadas en este hecho para decirlo en términos jurídicos utilizar una billetera que también fue o pudo ser objeto de intervención por parte del gobierno americano y además intervinieron sus cuentas en la nube de diferentes proveedores como vimos ahí para gastos menudos gastos de taxi gastos de cosas pero con eso relacionaron el dinero que tiene la billetera con el intercambio que hicieron para finalmente pagar ese servicio entonces estamos realmente es un mundo tan privado realmente no lo es tanto pero ojo en general eso está en la letra pequeña lo que invito es que las personas estén conscientes que aceptando unas condiciones de servicio no les vaya a ocurrir lo que le ocurre a una familia norteamericana que estaba de paseo en Dinamarca y vieron sus fotos en una valla publicitaria y se enojaron muchísimo porque esa foto está en una valla publicitaria quisieron demandar y la empresa de publicidad en Dinamarca o en Suecia no recuerdo cuál de los dos países le dijo señores nosotros se las compramos a Facebook y cuando ellos fueron a Facebook dijeron señores esa foto es mía cuando usted subió esa foto usted me dio autorización a mí para venderla no hay nada ilegal pero yo nunca te vendí la foto cuando usted se registró usted dijo que había leído los términos y en los términos lo dice entonces hay gente que eso le disgusta pero tenemos que ser responsables también tenemos como el ciudadano digital el ciudadano en estos tiempos tiene que saber que esos son no digamos los riesgos pero son los retos del derecho también porque entonces hay cosas que son trampas hay otras que no de eso no vamos a hablar ahorita sino que vamos a hablar de otras cosas porque es interesante esto lo quise poner porque acababa yo de poner esta imagen esto es lo que aparece en un explorador de blockchain de bitcoin todo lo que está moviéndose a diario eso se va moviendo por ejemplo cualquiera de ustedes pone eso allí explorador de bitcoin entre bitcoin.com y eso lo va pasando diario operaciones de 20 dólares de 12 dólares de 600 mil dólares de 25 mil dólares eso pasa día a día pero no te dice quién es eso nuevamente porque lo que quiero es para pasar a lo nuevo eso no es hackeable esas operaciones que están allí son transparentes o sea lo que está reflejándose en la red probablemente nos vean este programa dentro de unos años y lo hayan hackeado y dirán pero Robinson dijo que no pero lo que puedo decirte es que la tecnología actual y con todas las pruebas que se han hecho no hay ninguna evidencia de que la red bitcoin haya sido hackeada de hecho la seguridad que utiliza la red bitcoin las claves que se manejan dentro de esa red son mucho más robustas varias veces más robustas que las que se utilizan en sistemas que se consideran seguros como los bancarios cuando nosotros pasamos nuestras tarjetas de débito o crédito eso ha encriptado por las comunicaciones de manera que si alguien las ve no las pueda no las pueda intervenir y ese esquema de comunicaciones encriptadas de los bancos tradicionales utiliza un esquema de claves que la del bitcoin es como 10 veces más grande entonces hasta ahora hay una fortaleza que no ha podido ser rota eso que estamos viendo allí es efectivamente el manejo de los bloques de la cadena bitcoin que es pública entonces no es que hay una empresa donde tú te conectas y ves o sea hay docenas cualquiera puede desarrollar cualquiera con conocimiento puede desarrollar o usarla entonces el usuario puede entrar en internet y decir mira como veo el blockchain le van a hacer cientos de sitios y todos van a dar la misma información porque la información está en esas miles de computadoras distribuidas eso es lo interesante vamos a pasar ahorita a otros aspectos que se relacionan entonces con este caso porque me parece uno de los más importantes dentro de lo que llamaríamos el entorno o el fenómeno de blockchain así como cuando estábamos con Nio de Nio y ¿cómo se llamaba este personaje? Morfeos mira te quieres quedar tranquilo viendo lo que pasa por la vida sin saber lo que está atrás o te atreves a ver lo que está atrás yo estoy más que cansado de repetir la idea de derecho la idea de derecho no la podemos ver simplemente como la manera de que el estado nos impone las cosas y nuevas formas de crear derecho yo soy de los que promueve la idea de que pensemos de que el protocolo blockchain y protocolo de bitcoin es una una fuente de derecho y que basta que haya sociedad porque el derecho es propio del estado para que haya derecho sin que haya legislación pero vamos un poquito más allá ¿te acuerdas de esa película? no de Joe Black conoces a Joe Black a mí me marcó mucho esa película por varias cosas nuestro amigo Brad Pitt encarna la muerte y se le presenta a Anthony Hopkins y al final de las cosas él dice que en la vida humana hay cosas que siempre van a ser como verdades absolutas death and taxes la muerte y los impuestos siempre estarán allí cuando vemos demandas como esta acciones judiciales como esta en la intervención de los Estados Unidos a través de sus poderes públicos contra estos señores más allá de que fue robado vemos que siempre está la parte de que mira conspiración contra los Estados Unidos o qué vamos a hacer con los impuestos vemos que Bitcoin viene a atravesarse a lo que pensamos originalmente como impuestos aquí tenemos entonces en la escena de la película cuando le dice mira death and taxes y lo dijo al principio y al final como estaba hablando de la de la película del sexto sentido al final es que tú dices el Estado siempre se queda con la parte de los impuestos ¿cómo vemos la idea de impuestos y el Estado y Bitcoin? por eso que los exchanges están allí y los quieren meter el ojo porque no puede hacerlo a la parte directa bueno directamente en la red Bitcoin no hay una infraestructura una superestructura de Estado que la gobierne una de las cosas innovadoras y súper interesantes de esta red es que se maneja sola es decir son unos programas que además son públicos cualquier persona lo puede ver y si la persona tiene los conocimientos informáticos lo puede escudriñar y ese es el programa que se está ejecutando no es otro es ese y siempre va a ser el mismo no depende de la guerra no depende del estado de ánimo del presidente del Banco Central no depende de un evento político interno de un país no el algoritmo siempre va a ser el mismo y es conocido por todo el mundo en ese algoritmo está establecido que cuando hay una transacción entre dos pares realmente la transacción para decirlo en términos sencillos no es que yo tengo algo y te lo di a ti es que sencillamente en mi cuenta había una cantidad en tu cuenta había una cantidad y lo que se guarda es la transacción donde dice Robinson le está transfiriendo tanto a Roberto en esa transacción hay un pequeño fee ese fee se lo queda quien al que puso la computadora que son los famosos mineros los famosos mineros entonces en este esquema los mineros ganan porque están generando nuevas monedas cada 10 minutos de manera automática o porque están colaborando en las transacciones entre las personas entonces si tú tienes una máquina colaborando en una red obviamente mientras más colabores y más transacciones tú ejecutes más de estas comisiones vas a tener eso es lo más parecido a un impuesto pero es automático además usted quiere ganar comisiones usted quiere ganar dinero en bitcoin sin tener que comprar y vender ni hacer trading ni invertir no usted quiere meterse bueno entonces ponga su máquina invierta en la máquina haga su gasto y de manera automática cada tanto por las transacciones que se realicen usted va a recibir una comisión pero eso son comisiones automáticas que van a mi billetera de bitcoin no son comisiones en dólares no son comisiones en ninguna moneda real vamos a decirlo así fiat son comisiones que se quedan en la misma red de bitcoin y son bitcoins que yo estoy acumulando en la red eso es lo más parecido un esquema de impuesto sin embargo hay una diferencia importante el impuesto su propio nombre lo dice se impone usted está impuesto usted tiene la imposición y el deber de darlo en la red de bitcoin es un pago por el servicio que yo estoy recibiendo sería hay tecnicismo una tasa un impuesto al pote que va es por el servicio que prestaste por el servicio que presté yo estoy pagando una comisión por el servicio que me prestaron si yo no participo en el servicio yo puedo tener mis cuentas en la red bitcoin y no tengo que pagarle nada a nadie por tener mis cuentas en la red de bitcoin pero cuando yo haga transacciones porque a transacciones tengo que digamos aportar al que colocó la infraestructura para hacerlo que no es una sola persona son y eso es redunda en la fortaleza de la propia red porque se mantiene de eso la red se mantiene con eso por supuesto en esta red como decía el padrino no somos al final no somos comunistas es decir el que el que coloca los mineros el que coloca las máquinas el que pone las computadoras los servidores este va a tener ganancia de eso porque me llama mucho la atención y ya tengo cuenta que tú hablaste también sobre la parte del impuesto ¿no? impuesto y bitcoin esta imagen la tomé yo de una charla que di sobre cómo repensamos todo lo que es la relación entre los estados y los y los y los ciudadanos y cómo el tema de los impuestos ha venido a marcar siempre no me voy a extender aquí la pueden buscar resulta que desde egipto viene la parte de los impuestos se te impone no te niegas entonces una sección que te puede decir es que mira estos son los impuestos son robo otros van a decir mira cómo se justifica el estado pero el hecho es que en la historia de la humanidad el tema de los impuestos ha sido esencial para cambios sociales y pongo esa fotografía de la carta magna porque a Juan sin tierra en el año mil doscientos quince se le ocurrió fijar unos impuestos de manera total y absolutamente arbitraria y dio como resultado el hecho de la carta magna de mil doscientos quince que es donde empieza digamos todas nuestras ideas ya más actuales de lo que es una constitución controlar al poder o sea una constitución un verdadero estado constitucional un verdadero presidente constitucional instituciones constitucionales son aquellas que están sometidas al derecho y no son arbitrarias y una de ellas fue ah bueno y yo también escribí un tema sobre impuestos dinámicos ¿no? una propuesta porque eso de cobrarle más a quien más tiene te está quitando también el ánimo y la vocación de mejorar porque ya tú aporte a la sociedad también puede venir dado por por la actividad que tú haces o sea además me van a pechar o sea yo soy investigador hago esto que es un aporte a la humanidad y además como con esto gano dinero vuelvo a pagar son unos temas que te desalientan o sea si yo voy subiendo y voy subiendo y mientras más tengo más me cobran o sea yo lo lo escribí como una suerte dinámico y ahí tenemos a nuestro amigo Juan Sin Tierra desde allí viene todo lo que es la parte de derecho constitucional y mira esto que está aquí porque ese hecho que ocurrió en 1215 si mal no recuerdo creo que fue septiembre 8 de septiembre algo así hablaba de que era un acto de extorsión o sea como los impuestos se utilizan de manera extorsiva y la creación de los Estados Unidos que lo vamos a ver un poquito más adelante también vino con eso con el impuesto al T y el Tea Party e incluso este señor que está aquí que es Enrique VIII ¿no? que fue el que montó la propia iglesia anglicana el tenía el fuese unos impuestos a las barbas o sea la gente que tenía que tener barbas tenía que pagar y aquí tenemos el tema de no puedes tener tax e impuestos sin estar representado ¿será que el fenómeno Bitcoin y las implicaciones que tienen tributarias a los Estados va a ser un nuevo hito en el cambio como vemos a los Estados? Bueno yo no estoy seguro que con la red Bitcoin eso ocurra o por lo menos tengo la esperanza que eso no ocurra con la red de Bitcoin y con otras redes de criptomonedas que existen Bitcoin es la única la más grande fue la primera es la referencia pero no es la única yo diría que un esquema de imposición por parte del Estado es parecido más bien a lo que vemos en Venezuela con el Petro el Petro también tiene una blockchain es decir también tiene una cantidad computadora pero no es de libre adscripción no sabemos dónde están no sabemos quién las maneja y por las transacciones se maneja una comisión que tampoco sabemos quién la tiene ni de cuánto es entonces eso sí se parece a un impuesto en el caso venezolano en el cual es el Estado el que maneja la blockchain las transacciones son controladas por ellos y la ganancia en términos de la comisión que se genera se la están quedando ellos entonces ahí sí podemos hablar de un impuesto porque está gobernada por el Estado está gobernada por ellos en el caso en el caso de Bitcoin es independiente y en muchas otras redes son independientes uno puede comprar una máquina o comprar un computador y programarlo y ponerle el software adecuado y conectarse a una red y generar ingresos con eso entonces en el sentido que mientras sea así yo creo que el Estado no tiene una participación hay algunas cosas que han sucedido en otros países por ejemplo aquí se ha intentado sin con poco éxito pues sin mucho éxito registrar a los mineros entonces ¿cuál es la idea detrás de eso? en este momento solo un registro supuestamente usted va usted tiene una máquina minera usted le dice al gobierno mira aquí estoy yo esta es mi máquina y yo estoy en tal dirección y listo y ya aparentemente eso no genera ninguna obligación pero una vez que tú tengas el registro y tengas que hay digamos dos mil tres mil cinco mil mineros en Venezuela entonces el siguiente paso para mí es obvio dice señores ustedes mineros el Bitcoin está subiendo de precio ustedes tienen que pagar tanto y las billeteras ustedes son estas porque ustedes cuando se registraron dijeron aquí aquí en esta billetera y tanto usted pague tanto esa es una forma de verlo otra forma de verlo más liberal en otros países es que el Estado no se mete en eso si usted generó Bitcoin o no lo generó ese problema es suyo pero usted está consumiendo una electricidad que a través de unas empresas establecidas está pagando un impuesto usted compró la empresa la máquina en una empresa y por esa compra generó un IVA y ese IVA generó un impuesto si usted no solamente está usando la electricidad sino que necesita otro servicio porque las máquinas no son como mucha gente piensa que se enchufan y ya necesitas un servicio necesitas un mantenimiento necesitas un controlador de operación etcétera una conexión a internet cada una de esas cosas está pagando un impuesto entonces para los Estados dicen a mí no importa qué hace usted con sus 10.000 mineros pero la electricidad que está usando y todos los servicios alrededor pagan un impuesto ese es el esquema que se está utilizando en los países más liberales en los países más restrictivos como China tomaron una decisión más drástica en China no hay mineros legales entonces mandaron a pagar todas las máquinas de minería y las grandes granjas que tenían miles de máquinas o cientos de máquinas se volaron tuvieron que ser apagadas y se las llevaron a otro lado yo no dudo que en China todavía haya gente con máquinas de minería pero técnicamente en China son ilegales y están digamos sometidos a a cualquier sanción al estilo chino además pero pero qué pasa con los impuestos porque se cerraron esas grandes granjas de minería el argumento era un argumento de electricidad y ambiental ese era el argumento pero en realidad porque no lo puedes controlar no puedes no puedes meterle mano a un porcentaje de los bitcoins que se están manejando allí entonces ese es el digamos para mí es la real justificación de eso igualmente yo creo yo y eso nos lleva a hablar de estos señores que están aquí que son quienes Highlander Spooner Lysander Spooner y Henry David Thoreau porque son recurrentes las personas que me han dicho bueno pero que voy a pagar yo impuestos que no me voy a pagar impuestos yo cuando te digo que soy antiimpuesto es que existe una obligación que tenemos todos los que vivimos en una sociedad de contribuir con los gastos y con el día a día de la obligación de cedir a la sociedad porque en efecto es así pero es que está el otro que es la optimización de esos esfuerzos o sea tú no puedes dar cien cien lo que sea cien unidades lo que sea a algo que no sea controlable algo que incluso estaría utilizando esos fines para cosas contrarias a ti que era como decía este señor Henry David Thoreau que decía bueno porque mis dólares van a utilizarse para una guerra para matar gente la tecnología blockchain que hemos visto que es para para bitcoin se utiliza también para transparencia de la gestión pública yo creo que las personas pagarían no de manera impuesta sino colaborativa porque es así si tú supieses a dónde los rubros dónde van qué posibilidades hay de que haya casos reales y si tú has participado en ellos de gestión de contratación pública blockchain etcétera realmente los casos reales reales no son muchos nosotros participamos en un par de prototipos que tenemos desarrollados justamente para eso de la gestión pública en el caso de las licitaciones pero no ha pasado de ser un prototipo no se ha implementado todavía en ninguna entidad pública en el país a nivel internacional lo que conocemos que hemos estudiado de esto son todos prototipos no tenemos ningún caso real efectivo de que una blockchain se esté utilizando para la transparencia no quiere decir que no haya transparencia en la gestión pública por ejemplo en la mayoría de los países europeos y en muchos condados en Estados Unidos las cuentas hasta el mínimo centavo tienen que ser publicadas y uno puede entrar en internet y ver esas cuentas ahora cuál es la diferencia entre una y una blockchain es que eso está almacenado en servidores que pertenecen a esas instituciones y podría darse el caso que alguien maliciosamente entre en el servidor con autorización o no hackeado con autoridad y borre algo de la licitación de ayer y en lugar de ser 100 ponga 1000 para que le paguen 1000 y no 100 que se yo en la blockchain eso no puede ocurrir no es que no pueda ocurrir es que si algo como eso ocurre requiere el consenso de toda la red y además queda el registro entonces alguien puede decir mire señores yo recuerdo que ayer era 100 y ahora es 1000 bueno ayer era 100 y aquí hay una operación en la cual alguien con estas características lo puso en 1000 entonces esa trazabilidad y esa transparencia si es característica de la blockchain esa es la que no hemos visto de manera masiva sin embargo si hay muchas iniciativas que se están comenzando incluso en la universidad hemos tenido iniciativas a nivel académico hemos hecho esto a nivel de prototipos a nivel académico a nivel de propuestas incluso un sistema de votación basado en blockchain para que algunas de las partes de la votación estén en un registro inalterable de manera que no haya la duda que alguien pueda decir mira que borraron esto que borraron esto sacaron una persona que podía votar quitar un voto no iba a estar todo pero están a nivel de propuestas yo creo que el futuro del blockchain es enorme ahora es que estamos empezando ahora es cuando estamos comenzando empezamos esta conversación con el tema del caso de estos señores que los agarraron con el robo vemos que eso forma parte digamos del crecimiento de la de la cultura de lo que está pasando porque eso nada más fue ese caso puntual pero van a ver muchos de otras cosas el de votaciones etcétera cómo hacemos si nos quieren localizar para que participemos en un en un proyecto de estos porque son como tú estás diciendo estamos empezando todavía es que vienen cosas que hay que entender desde el punto de vista tecnológico social económico jurídico sí bueno alguien ha dicho sin con algo de humor que la blockchain es una gran solución en busca de problemas parece ser una herramienta fantástica pero todavía no se ha implementado de manera masiva por muchas razones sin embargo hay una que se está voy a hacer esta acotación hay una que se está utilizando mucho que está en un boom que son los famosos NFT luego tendremos una conversación para hablar específicamente del tema NFT pero digamos la gracia el atractivo del NFT es que está basada en una blockchain que garantiza las cosas que nos garantizan las bases de datos tradicionales incluso esos grandes servidores que tenemos como los mejores los más seguros del mundo los más robustos de estas grandes mega empresas Amazon Google etcétera no lo son tal en el ejemplo que tú estás mostrando con una orden judicial tú puedes entrar y ver las cosas que están allí con una orden judicial lo podrías borrar entonces en una blockchain no puedes hacer eso ni con orden judicial tú puedes borrar lo que está en la blockchain porque para empezar no está en un solo sitio está en miles de sitios en diferentes jurisdicciones tendrían que ponerse de acuerdo todos los mineros del planeta para borrar la información específica y eso no va a ocurrir en el mundo moderno me quedo me quedo entonces con esa duda y esa inquietud y si el NFT está en un servidor de esto y lo hackean estos señores y se los llevan no está ese es uno de los atractivos por eso que te digo ese es uno de los atractivos del NFT que está en una blockchain que da esas garantías que no dan las bases de datos tradicionales no están en un Amazon en un servidor de Google o de Amazon o de Apple está en la blockchain y si nos quieren contactar por supuesto en la dirección de la escuela de computación estamos totalmente a la orden en el centro de cultura digital y por supuesto en el centro de cultura jurídica a través de esos medios nos pueden contactar y conversamos de estos temas siempre es agradable Royson saludos hasta luego y y y y y y y y